Jejeje Que no Todos me envían por tener a dos amores Con las que vivo y gozo de sus placeres Y por mis suegras soy el hierro más querido Muy bien comido y esta vez desmantelido Y ya se me quieren y no quieren perderme Esta es mi vida y así es mi buena suerte